Nunca te podré olvidar Eres todo para mí Y tu recuerdo me acompaña a cada instante Y no puedo arrancarte de mí Recuerdo aquellos días cuando juntos nos queríamos amar Los besos, las caricias, los abrazos, nos amamos sin cesar Y me haces falta, te necesito cada mañana Al despertar No me pidas que te deje No hace falta que te alejes Para amarte una vez más Yo soy el clavo de tus besos Estoy preso y es por eso Que no me puedo escapar de ti Y ahora que siento el aroma de tu piel tan cerca de mí Mis manos rendizan tu cuerpo buscando algo que es para mí Estás cansada, acalorada, un poco asustada No eras así Yo nunca te podré olvidar No te dejaré de amar Yo soy el clavo de tus besos Estoy preso y es por eso Que no me puedo escapar de ti No, no me pidas que te deje No me pidas que te deje No se falta que te deje Que no, 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 no te vayas No me deje Ven y vámonos a amar No, no me pidas que te deje No se falta que te deje Amor, amor, amor y más amor Es lo que yo te quiero dar No, no me pidas que te deje No se falta que te deje Todo tu cuerpo quiero explorar, y con mis manos acariciar No, no me pidas que te deje, no se cuarta que te alejes ¿Qué te pasa? Estás cambiada, no dejas de suspirar No, no me pidas que te deje, no se cuarta que te alejes Entrégate por completo, y calma tu sed de amar No, no me pidas que te deje, no se cuarta que te alejes Ay, con un beso yo te digo, nunca te podré olvidar No, no me pidas que te alejes No, no me pidas que te alejes